Muy buenas gente de YouTube, aquí Agilo207 y hoy estamos en Doki Doki, Exit Music, episodio número 5. El episodio pasado fue bastante, bastante, bastante interesante, porque nos encontramos a Sayori, básicamente nos encontramos a Sayori fuera de nuestra casa mientras Natsuki estaba ahí, y no supimos exactamente cómo reaccionar y demás, los tres nos fuimos al club, estuvimos juntos en el club de nuevo, por suerte estuvimos juntos en el club de nuevo, y de repente Mónica nos empezó a atacar a todos, muchas cosas están pasando, básicamente en el club, que no sabemos qué es lo que va a ocurrir en este tiempo, pero si esto fuera la realidad de cómo iba a ser el club después de que Sayori, después de lo de Sayori, básicamente el club hubiera cambiado por completo, absolutamente por completo, básicamente eso sería la única razón, y todavía seguimos sin saber qué es lo que va a ocurrir en este episodio, así que vamos a tratar de descubrir qué es lo que ocurre entre Mónica y Yuri. Pues aquí nos quedamos en el episodio pasado, entre la pelea de Yuri y Mónica, que no sabemos qué es lo que va a ocurrir aquí, pero no sé, yo tengo ganas de descubrirlo. Agarra su muñeca y enrolla su manga. ¡Oh, qué pena! No podías ayudarte por ti misma, ¿o sí? ¿Qué fue lo que dije, Yuri? Yuri se mantiene en silencio terrorizada. El brazo. Su brazo. Mónica se acerca, obligándola a hacer contacto visual. Quizás no fue muy clara, Yuri. ¿Qué? Fue. Lo que. Dije. No puedo creer lo que estoy viendo. Si, si, si no me hubiera callado, le dirías al club. Eso es. ¿Te atreves a criticar mi capacidad para dirigir el club de nuevo, Yuri? Todos van a saber de esto. Todos. ¿Cómo me sentirían por ti, sabiendo lo que haces detrás de las puertas cerradas? Mi sangre está hirviendo, casi listo para golpearla. ¡Mónica, qué demonios está pasando! ¡Estás loca! Mónica deja el brazo de Yuri empujando a Yuri y al escritorio lejos de ella. Mirándome empieza a hablar. ¿Quieres ver locura, Angelo? Te mostraré locura. De su chaqueta saco una hoja de papel, prolijadamente doblada. Me la deja en la mano. Sal de mi cabeza, sal de mi cabeza, sal de mi cabeza, sal de mi cabeza, el poema de Sayori. Esto es locura. ¿Qué diablos es esto? El poema que Sayori me envió en la mañana del festival. Ella me contó todo después, se supone que era una nota de suicidio. ¿Nota de suicidio? ¿Qué diablos pasa contigo? Sayori nunca haría... Mónica. ¿Quieres ir a verla? ¿Después de lo que pasó antes? Sí, definitivamente. Primero volvemos a mi casa dejando nuestras mochilas. Vamos a la casa de Sayori. Toco la puerta. Responde a la puerta, pero se nos queda mirando. ¡Ey, Sayori! Solo queríamos ver como... Estoy bien. Ya te dije. Pedí pizza y estaba a punto de comerla. Ustedes disfruten su cena. Cierra la puerta. Espera, Sayori. Coloco mi pie en la puerta antes de que pueda cerrarla. Vuelvo a intentarlo, pero más fuerte esta vez. Mónica me dio esto. Empujó a Natsuki y asiente, dándole el poema a Sayori. Oh, sí. Olvidé que le envié esto. Ups. Escucha, Sayori. Si quieres pasar el rato o necesitas a alguien para hablar... Angelo y yo siempre estaremos felices de escuchar. Todos somos amigos después de todo. Sayori forza una risa. Claro, Natsuki. ¿Dónde puedo encontrarte? ¿En la casa de Angelo? Oh... Sayori cierra la puerta en nuestra cara. No creía que le importaría tanto que Natsuki se quede conmigo. Debería sentarme con Sayori y explicarle la situación. Mejor tarde que nunca. Natsuki y yo volvemos a casa para comer e instalarnos para la noche. Angelo. ¿Sí? Casi no tienes comida. ¿Cómo se supone que haremos la cena? No, no lo sé. Bueno, tendremos que ir a las tiendas, pero rápido. Falta poco para que cierren. Abro el armario y tomo mi chaqueta. ¿Vienes? Porque realmente no sé qué voy a comprar. Hay mucho frío allá afuera. Y yo... Y no tengo un abrigo. ¿Tienes en tu casa? No, Angelo. No tengo uno propio. Le entra a Natsuki y me abrigo por el momento. Bueno, ten esto por ahora. Puedo manejar el clima hasta que lleguemos al centro comercial. ¿Estás seguro? Porque no quisiera que... Está bien, créeme. Vamos, tenemos que apurarnos antes de que las tiendas cierren. Al salir de la casa, una ráfaga de viento frío nos golpea a los dos. Natsuki rápidamente se pone en mi abrigo. Y yo tiemblo violentamente. Tomamos el autobús y nos dirigimos a las tiendas. En la ruta, el autobús pasa por la casa de Natsuki. Ella se arrastra en su asiento en un interno de mantenerse fuera de su vista. Puedo entenderla. ¿Estás bien? Natsuki envuelve sus brazos alrededor de mí. Sí. Poco después, el autobús llega a nuestra parada y caminamos a las tiendas. Entonces, ¿dónde iré? Natsuki ya me está arrastrando a la tienda de ropa antes de que pueda acabar mi frase. Ella se quita la chaqueta y me la da. Todos son muy lindos. Oh, Angelo. ¿Qué te parece este? Me gusta. Sabes, también te queda perfecto. Oh, y mira esa bufanda. Le queda perfecto. Natsuki camina a la caja de registradora para pagar. Um, Natsuki, ¿de dónde sacas el dinero? Oh, uh... Bueno, voy a agarrar un poco del de mi papá. ¿Le estás robando? No es robar. Bueno, no me gusta pensar que lo es. Eso es solamente para cosas de cocina. A veces manga. Estaba guardando para... Estaba guardando para la caja de Parflete Gears, pero esto es más importante. El cajero escanea los dos objetos y el total es un poco más alto de lo que Natsuki esperaba. Al disgusto devuelve la bufanda al estante de la que la encontró. Tengo una idea. Tomo la bufanda mientras ella está pagando su chateta y agarro un gorro negro para mí. ¿Crees que me quedaría bien? Mmm, puede ser. Me sirve. Coloco los dos objetos en el mostrador y el cajero me da una sonrisa astuta escaneando mis cosas. Natsuki me está esperando afuera. Durante el tiempo que pasamos en el interior había comenzado a nevar afuera. Pudo haber estado mejor con la bufanda después de todo. Solo espera. Natsuki empieza a temer mientras esperamos. La nube comienza a sentarse cuando el autobús se detiene. La nieve es hermosa. Sí. Entramos al autobús con nuestras cosas y nos sentamos en la parte posterior. Le da Natsuki al asiento de la ventana. Nos sentamos juntos en silencio mientras ella se vuelve más fascinada por la nieve. Es una pena que se vaya en la mañana. Nunca se queda. Sí, también quisiera que se quedara un poco más. Natsuki coloca su cabeza en mi hombro. Todavía viendo fuera de la ventana. Eso es bonito. Envuelvo mi brazo alrededor de ella. Nos quedamos así por el resto del camino del regreso a casa. Al regresar a nuestra parada agarro todas nuestras bolsas. El autobús se detiene y salimos. Entramos a una pequeña caminata para llegar a casa. Ahora es un buen momento para... ¡Ey, Angelo! Al final, ¿cuánto costó el sombrero? O... En realidad no sé. Solo lo compré para poder sorprenderte con esto. Saco la bufanda del sombrero. Angelo. En serio tenías que comprarme la bufanda, ¿sabes? Sé que no tenía. Solo quería. Se la entrego. Cuando yo se la alrededor de su cuello, me sonríe sin decir nada. Angelo. Yo. Natsuki agarra las mangas de mi chaqueta. La acerco y me abrazo y la abrazo el mayor tiempo posible. Tu fuerza se pierde un poco. Lo siento. No deberías perdonarte. Vale, solo no me pude detener. Está bien, Natsuki. De hecho, eso es genial. Ejeje. Gracias, Angelo. Por todo lo que has hecho por mí. Quiero... Quiero que eso nunca se acabe. Yo también quiero eso. Nos quedamos juntos un poco más. Finalmente nos separamos. Tomamos Natsuki de la mano y caminamos a la tienda de comestibles. Tomamos todas las cosas que necesitaremos y seguimos a la casa. Hey, Angelo. Puedo... Puedo cargar uno de esos por ti. No hace falta. Es mi turno de hacer un poco de trabajo pesado. El dolor de mi hombro lentamente regresa, dejándolo adolorido. Hago mi mejor esfuerzo para ignorarlo. Para acercarnos a mi casa he hecho un vistazo por la ventana de Sayori. Su cuerpo tiene las luces encendidas. Vuelvo a pensar en el hospital. Le dije que estaría ahí para ella, sin importar lo que sea. ¿Rompí esa promesa dejando a Natsuki quedarse conmigo? No. No cuando expliqué la situación de Natsuki. Sayori entenderá. Yo la conozco. Llegamos a la vuelta de mi casa. Coloco las bolas en el piso para abrir la puerta. Natsuki... Natsuki deambula hacia la puerta. No quiero entrar. Aún no. Suena infantil, pero quiero disfrutar un poco de la nieve. Solo por un rato. Bueno, espero y vuelvo enseguida. Abriendo la puerta de mi casa me voy directo al refrigerador. Rápidamente arrojo todo adentro. Ni siquiera molestándome en sacar la comida de las bolsas. Regreso afuera. Natsuki no está a la vista. ¿Dónde está? Con la fuerza de una simple brisa, una bola de nieve me golpea en la cara. Retorcero sorprendido. ¡Ey! Ejeje. Eso es. Si ella quiere una guerra de bolas de nieve, le dará una guerra de bolas de nieve. Me agacho para subirme detrás de un arbusto, ya que ella está creando otra. Empiezo a hacer la mía. Escucho sus pasos crujir en la nieve mientras se arrastra hacia mí. Mientras asomo la cabeza, la siguiente bola de nieve, Natsuki vuela a mi lado. ¡Buen intento! ¡Ajá! Le devuelvo el fuego. Le golpeo en la espalda mientras se retira la puerta. Natsuki deja salir un grito y cae al piso. Natsuki ahora sube sus manos y rodillas, queda en dolor. ¡Oh Dios! ¿Estás bien? Veo corriendo a su lado, arrodillándome para asegurarme de que no esté herida. Natsuki, lo siento mucho. Natsuki recoge un montón de nieve y me la tiene en la cara. Salta para ponerse de pie e irse a casa riéndose. Asombrado y cubierto de nieve, me siento y proceso lo que pasó hace un momento. Me sacude y regreso al interior. Natsuki está lavándose las manos en la cocina. ¡Tú ganas esta vez! ¿No crees que caeré en eso otra vez? ¿O sí? He dejado correr el agua para que pueda lavarme las manos también. Salpica un poco de agua a temperatura ambiente en mi cara. ¡Ah! ¡Qué bueno! ¡Oh vamos! Podría haberlo hecho mucho peor. Me seco las manos y la cara usando una franela. Abro el refrigerador y empiezo a sacar las compras en el mostrador. ¿Qué crees que estás haciendo, Angelo? Siéntate, yo cocino esta noche. ¿No quieres para nada mi ayuda? No puedo manejarlo. Quiero decir, hiciste tu parte cargando todo por mí. Y es lo menos que puedo hacer desde que me estás dejando estar en tu casa. Me encojo en los hombros. No voy a decir que no a una comida para mí. Mi clússis es por parte de Natsuki. Si insistes, ajá. Tomo asiento en la mesa. Estoy aquí en caso de que necesites una mano, ¿vale? ¿Suelvo a verme cocinar? ¿Eso es algo malo? Bueno, no realmente. Es posible que quieras prestar atención a lo que estoy haciendo. Considerando que casi prende fuego a tu casa haciendo esos panqueques. Puedo sentir la sangre correr por mi cara. Nunca dejarás vivir con eso, ¿sí? No. Ejeje. Natsuki se mueve fluidamente por mi cocina. En serio, debes aprender cómo administrar tu tiempo en la cocina. Cocinar y hornear debe ser divertido, no un sufrimiento. Si te está estresando, entonces probablemente estás haciéndolo malo. Ese es muy patético de tu parte. Ese es muy poético de tu parte, Natsuki. Ejeje. Puedo haberlo escuchado de un programa de cocina. Natsuki continúa su trabajo mientras la veo desde la mesa. Ok, ahora solo necesito dejar que esto hierva a fuego lento durante unos minutos y estaremos listos. ¿En serio? ¿Así de rápido? ¿Qué esperabas? Es una profesional, puedo hacerlo en muy poco tiempo. Natsuki comienza a poner la mesa. Espera, déjame arreglar esto. Prácticamente no he hecho nada de todos modos. Coloco los mantelitos y los cubiertos en ambos lados de la mesa. Natsuki divide la comida en nuestros platos. El aroma a pollo y verdura salteada llena la cocina. Es solo un salteado, Angelo. No es tan especial. Debo haber visto la mirada en mi cara. ¿Segura? Huele genial. Ella habla de que no es nada. Puedo decir que está delitándose con el cumplido. Nos sentamos en la mesa y comemos la cena. Después de que acabamos, tomo nuestros platos y los coloco en el lavaplatos. Lleno el fregadero de agua caliente y jabón y dejo que la sartén se empape por unos momentos. Natsuki ya está en el sofá y empiezo a buscar algo para ver. Ella me grita desde la habitación de al lado. ¡Angelo! ¿Algo que quieras ver? Al menos que tengas algo en mente, ¿no? Limpio el sartén apresuradamente y la tiro con el resto de la carga. Entro a la sala y me encuentro a Natsuki viendo fuera de la ventana. Oh, paro de nevar. Probablemente se irá para mañana. Eh, por lo menos nos divertimos con ella, ¿verdad? Natsuki se siente aceptando. Ella cambia los canales. Doctores, drama, comedia, comedia, doctores, documentales, doctores, programas de juegos, etcétera, etcétera, etcétera. Uf, nunca hay nada bueno. Lo sé. ¿No quieres ver mejor una película? Claro. Abro el programa de transmisión que me gusta y Natsuki empieza a buscar una. Ni siquiera tuve oportunidad de leer el título porque le dio instantáneamente al botón de iniciar. Me gusta mucho esta película. Solo quería verla todo el tiempo porque... Porque... Angelo, me olvidé. Natsuki pausa la película y se gira hacia mí. De todo. De mi padre. Puedo ver las lágrimas formándose en sus ojos. Angelo. Él tiene un problema. Él ha estado así desde que... Desde que mi mamá nos dejó. Creo que tenía unos 5 años. Mirando atrás puedo entender por qué ella paró de hablar con él. Él antes era una persona horrible, pero... ¿Por qué yo? ¿Qué hice? Creo que mi padre me culpa de su vida. Creo que esa es la razón por la que bebe tanto. Él siempre me dice que... Que le recuerdo a ella. Y... Él odia eso. Y... Natsuki ni siquiera puede hablar. Los oyos están ahogando su voz. Natsuki. Intenta respirar, ¿vale? Tómate tu tiempo. No tenemos que hablar de eso ahora. Podemos guardarlo para otro día, ¿sí? No, Angelo. Necesito que sepas. Angelo, desde que tenía 14, él recurrió a torturarme al límite por existir. Solo trae comida una vez por semana. Y generalmente solo son restos de un restaurante. Y cuando toma, él se ve como mi madre. Ese día que me viste en el hospital, eso ni siquiera fue lo peor. Créeme. He intentado escaparme de él antes. Hace un par de años encontré la dirección de mi mamá. Habían sido como 11 años desde que la vi. Tomé el tren para ir a su ciudad y cuando toqué la puerta, ella... Angelo, me cerró de golpe la puerta en mi cara. Diciéndome que se fue por una razón, que ella no me quería. Así que fui a mi casa porque no tuve otro lugar donde ir. Él descubrió que fui a ver a mi madre. Fue entonces cuando realmente comenzó a descargar su ira sobre mí. Él me pegaba hasta el punto que tuve que taparlo... Que taparlo con maquillaje, solo para poder ir a la escuela. Claro, nadie se daba cuenta. En secreto, esperaba que alguien pensara que esto estaba pasando. Que tuviera que... Que tuviera que explicarlos. Pero nunca lo hicieron. Quiero decir, estaba intentando ocultarlo, así que realmente no puedo culparlos. Y ya tomó un momento, limpiándose sus ojos con su manga. La linda noche. Sabes, las bebidas. Ese era el único escape que podía pensar. Regresé al doctor unas horas después de que me viste. Veía analgésicos para mis costillas. Así que robé una botella de vino del estante de mi padre en el sótano. Intenté todo para alejarme de él, pero... Todo el tiempo. Cada maldito momento fallé. Y tenía que volver. Ángelo. Quería morir. En serio quería. Todo para deshacerme de él. Pensé que las pastillas serían suficientes. Pero supongo que las pocas que me quedaban cuando estaba lista para irme no lo eran. Y estoy contenta. Porque viniste a verme. Estabas preocupado. Te preocupaste por mí. Nunca pensé que tendría esto, Ángelo. Nunca pensé que me sentiría de esta forma. Esta. Esa es la primera vez que puedo recordar lo que... Que me he sentido realmente feliz. Todos estos años. Todo el dolor. Nada puede cambiar el pasado. Pero... Toma a Natsuki de los hombros y la abrazo. Natsuki entierra su cara en mi pecho. Está sollozando incontrolablemente. No deja ver que te pase nada más, Natsuki. Te lo prometo. Ahora estás aquí. Siempre estoy aquí para ti. Sin importar qué. ¿Entiendes? Ella siente manteniendo su cabeza en mi pecho. Me cago así con ella por un rato. No sé qué más hacer aparte de dejarla llorar. Ella ha retenido todo esto por tanto tiempo. Necesitaba sacarlo todo. Después de un rato largo se sienta de nuevo, limpiándose las lágrimas en su cara. Mientras se seca los ojos miro el reloj. Se está haciendo muy tarde. Si planeamos ir a clase mañana deberíamos ir a la cama. Sin embargo no tiene mucho sentido ir. De todas formas ya perdimos gran parte de la semana. Gracias, Ángelo. Por leer conmigo en el club. Por ayudarme a hornear por el festival. Por salvar mi vida. Por todo realmente. No hay problema, Natsuki. Lo volveré a hacer por ti. Eres muy dulce. Te. Natsuki. Desde el día que te puse los ojos encima pensé que eras perfecta. Así que intenté impresionarte. Con mis poemas horribles. Es por eso que pasé tanto tiempo contigo. En serio quería conocerte. Todo sobre ti solo era maravilloso. Pero. Hay una cosa que no soporto. Escondiste ese dolor de mí. Podría haber ayudado antes. Entiendo que tenías tus razones para no decirme pero. Natsuki. Realmente no sé qué más decir aparte de. Te amo. Todo sobre ti me ha de sentir de una forma que nunca me había sentido antes. Natsuki no sabe qué hacer. Se sienta ahí por un momento. Yo. También te amo Angelo. Ella está llorando otra vez. Pero. Esta vez son lágrimas de alegría. Parece. Me abraza otra vez. Significativamente más fuerte que antes. No puedo evitar volver a pensar en el hospital. Cuando Sayori me dijo que me amaba. ¿Esa es parte de la razón por la cual no pude decírselo de vuelta? Sí. Lo es. ¿Tú hoy quieres ver la película Angelo? Claro. Continuamos la película desde el principio. Ya será otro día, ¿no? Mientras pasan los créditos de la película me doy cuenta que es ahora temprano en la mañana. Me empujo a Natsuki para pararme y ella me sigue. Voy a la cocina por una bebida y Natsuki se queda detrás de mí. Angelo. ¿Podemos dormir juntos esta vez? ¿En serio? En serio me gustó, ¿vale? Eh, claro. Vamos entonces. Natsuki y yo subimos las escaleras para ir a su habitación. Dejo que se cambie primero. Me cierro la puerta y espero afuera tranquilamente. Solo porque te dije que te amo no te da el derecho de espiar. Lo sé, lo sé. Estaré afuera, lo prometo. Claro, no voy a invadir su privacidad. No sin su consentimiento. Ok, estoy lista. Entra. Abro la puerta y Natsuki ya está en la cama. Agarro mi pijama del cajón y me quito la parte superior. ¡Eh, eh! ¿En serio acabas delante de mí? ¿Cuál es el problema? Natsuki parece tensa. Como si ella quisiera decir algo, pero lo está reteniendo. Tonto. Oh, oh, ¿verdad? Está a punto de desnistirme enfrente de ella. ¿Alguna vez me detengo y pienso en algo? Dirigiendo al pasillo y por un momento me pongo mi pijama. Vuelvo. Veo la cama después de apagar las luces. Natsuki inmediatamente se da la vuelta y me abraza como lo hice la noche anterior. Buenas noches, Ángelo. Ahí se acaba, ¿no? Ahí está el día final. Viernes. Pues hasta ahí llegó el viernes. Vaya. La alarma evidentemente. Bueno. Fue episodio más tenso. Bueno, más tenso, más, pues de, yo qué sé, de, de paseo, fuego. Básicamente, un episodio bastante extraño y demás. Así que, pues nada. Vamos a dejar el video tal que por aquí. Espero que les haya gustado el video. Hacía darle al like como una parte de eso. Les agradece. Y nos veremos en el siguiente video. Adiós. Adiós.